El alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, aseguró que es inocente tras conocerse que la Fiscalía estaría preparando su formalización en el marco de una indagatoria que tiene que ver con la compra de productos sanitarios para las farmacias populares. Vamos a hablar de este tema con el abogado defensor del jefe comunal, Ramón Sepulveda, que está aquí en el estudio de CNN con nosotros. ¿Qué tal, abogado? Buen día. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué tanto de cierto hay respecto a esta formalización que estaría por concretarse según lo que apareció en el fin de semana en la prensa, en el diario de la tercera, abogado? Mira, lo primero que hay que decir es que esta causa se inicia en marzo del año 2021. Es una causa que lleva ya más de dos años de investigación, que tiene diversas diligencias y en la cual la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable y la información que entregó la tercera y que replicaron otros medios en base a lo que publicó la tercera no es real. Acá no va a haber una formalización. Ahora no hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia y que sea imputada en una causa puede eventualmente ser formalizado. Pero usted confirma ya que esto no va a ser así, que no va a ser formalizado. La información que entregó la tercera, donde señala que el alcalde Jaue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 para ingresar esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real. No es real y yo se lo digo porque conozco la causa, porque conozco las diligencias de investigación y porque he tenido las reuniones que como defensa la ley me entrega para defender los derechos de mi cliente. Y la información que entregó la tercera no es real. El alcalde no va a ser formalizado ahora, ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando una formalización. Esa es una información, probablemente algún dato que tuvo ese medio, que no es real y respecto al cual, luego de que pase este plazo fatal que pusieron en su artículo, pues su artículo era muy fuerte, señalaba que Daniel Jaue iba a estar sentado en el banquillo y lo había acusado en menos de una semana, esa información se van a tener que desdecir porque no es real y generó un perjuicio inmenso al alcalde. Ahora, es una cuestión que no es real en una noticia a nivel nacional. Ahora, ¿cómo puede tener certeza usted de que no sea formalizado más adelante? Es que eso no se puede saber nunca. Cualquier persona... Por lo mismo no se puede descartar tampoco. Yo no estoy diciendo que el alcalde no vaya a ser formalizado en esta o en otra causa. Lo que yo estoy diciendo, que es muy distinto decir que una persona tiene una causa en calidad de imputado y que tiene diligencias que eventualmente podrían terminar en una decisión de no perseverar, en un archivo, en una formalización, pero muy distinto es señalar con un plazo y una certeza que aparentaba filtración, que no es real esa filtración tampoco respecto a la Fiscalía, yo puedo dar fe de eso, que va a ser formalizado en el corto plazo. Eso lo pone al alcalde de Recoleta en un plano de corrupción que no es real. Todos los alcaldes, comunicacionalmente, todos los alcaldes, todos los políticos tienen causas porque en Chile hay libertad de denuncia. Cualquier persona puede hacer una denuncia o presentar una querella sin mayor requisito de admisibilidad. Ahora, y lo administrativo, si se quería ver así, ¿usted como abogado debiese ser informado previamente a esta formalización si es que este se realizara de aquí al 27, que es el plazo que se ha establecido? ¿O se informó en ese plazo? Esto funciona así, la Fiscalía, que es el único que puede pedir la formalización de la investigación, presenta un escrito en el tribunal, y el tribunal tiene que resolver, fijar una audiencia y notificar a todos los demás intervinientes. Esta noticia que salió en la tercera parecía un carácter de filtración de alguna parte, que yo puedo dar fe que no es de la Fiscalía porque no es real, y que pone una noticia señalando al alcalde en un momento, además, que hay casos de corrupción a nivel nacional, lo pone en una figura donde incluso el gobierno tiene que hacer referencia, por lo tanto, no es real eso. Vamos a la antecedente. Y insisto, solo agregar que hay acciones legales que contempla la ley de prensa que ustedes conocen respecto a injurias proferidas en este tipo de reportajes. Y bueno, y en todo medio de prensa. ¿Usted evalúa la posibilidad de tomar acciones legales? Absolutamente, si es que efectivamente hay que esperar el plazo fatal que la tercera puso, que era un plazo casi llevado a la horca en calidad de condenado, y si ese plazo pasa, efectivamente el alcalde está evaluando acciones por injurias respecto no solo de quien publica el reportaje, sino que también de la línea editorial. Bueno, abogado, vamos al antecedente que es lo que publica precisamente la tercera. Esta es una declaración que entregó Oscar Duzán, quien trabajaba como chofer de la empresa Best Quality, y es él quien da esta versión respecto a que el alcalde, Daniel Jaude, habría solicitado una bonificación por parte de la empresa que proveía estos insumos médicos en ese contexto. Ese es el antecedente que revela el diario La Tercera. ¿Es un antecedente nuevo para ustedes o ustedes lo conocían? Hay tres declaraciones en esa investigación. Esto parte con una querella de Best Quality, que es una empresa que buscó lucrar con la pandemia y que le vendió a la Chifar insumos médicos en plena pandemia, a precios que eran muy distintos a lo que ocurrió cuando la pandemia baja y bajan de precio los insumos. Y efectivamente la Chifar compra estos productos a 5X y cuando bajan los precios no tiene cómo pagarle. Y efectivamente trata de explicarle a Best Quality y tratar de hacer una negociación que nada más se querían enriquecer con esta negociación. Legítimamente, ¿no? Legítimamente. Pero efectivamente hubo una circunstancia que fue fortuita, que fue algo que nadie podía prohíber, que los insumos bajaran tan rápido de precio. Ahí la Chifar tiene un problema económico. Ellos piden la quiebra, se decreta la quiebra en un proceso civil. Y cuando se dan cuenta que la municipalidad no estaba dispuesta a pagarle los precios que ellos querían, presentan esta querella como una medida un poco de amenaza con una acción penal. Y esa empresa tiene tres testigos en esta causa. Que solo se ha liderado o se ha filtrado de alguna manera lo del chofer, pero declara el dueño de la empresa, César Ramírez, que es quien sale en el reportaje de otro medio, y el chofer. Son tres personas absolutamente vinculadas con la empresa. Son tres personas que tienen mucha rabia contra la Chifar porque no pudieron obtener esta ganancia y enriquecerse con la pandemia. Válidamente tú podrás decir, pero los fines de la Chifar no son económicos. Tampoco los de la municipalidad y el alcalde. Pero si no son los de Vesquality, la empresa privada. Absolutamente, pero acá hay una situación fortuita que se le puso en la mesa y que ellos no quisieron negociar. Estas tres personas son las que declaran. Primero, salen partes de la declaración, pero el gerente de la empresa dice que jamás se reunió con el alcalde. Nunca tuvo ningún tipo de reunión. Y eso lo dice en su declaración. Y la persona que señala Oscar y César Ramírez, que son los que señalan que habrían ido a dejar estos productos y que negocian, cuando la fiscalía le pregunta a ellos, efectivamente, ¿cómo salen estos productos de la empresa? No tienen una guía, no tienen un documento, no tienen un inventario. Es decir, ante las preguntas de la fiscalía de cómo salen esos productos de su empresa, no tienen absolutamente ningún antecedente. O sea, solo está el testimonio. Lo único que tienen es que ellos supuestamente sacan una foto de estos productos, pero que puede ser una foto de cualquier parte. No es una foto donde hay un registro, nada. Y efectivamente, esa foto es la que toma la fiscalía. Y cuando la fiscalía, César Ramírez explica y dice ¿por qué efectivamente sacaste esta foto? Porque se la mandé al dueño de la empresa. Para decirle, mira, aquí están los productos. Y cuando la fiscalía le pregunta, ¿dónde está esa conversación en WhatsApp con el dueño de la empresa? Se me perdió el celular. Es decir, hay cuestiones que efectivamente dejan en evidencia que esta es una historia que busca perjudicar al alcalde para generar esa extorsión. Es que esto puede ser una bonificación, digamos, como plantea este testimonio. Estoy siguiendo el relato que hacen ellos. Una bonificación que en la práctica se trata de un cohecho. Difícilmente habría una guía de despacho de algo como... Está bien. Es que el dueño de la empresa responde en su declaración que él sacó los productos con una guía de despacho de otra entrega. Entonces, si tiene esa guía de despacho con la que lo sacó para poder transitar, porque tampoco te pueden pillar con... Si te fiscalizan con una serie de mercadería y no tiene guía de despacho te pueden generar un problema. Él dice, la saqué con otra guía. Y tampoco es esa guía que utilizó. Tampoco tiene un inventario. Si tú dices, yo saqué 20 millones en productos de mi empresa, en alguna parte estará cuando los compraste, cuando los inventarías. No hay nada. Y por lo tanto, efectivamente, pareciera que esto suena a tres personas que quieren perjudicar al alcalde y que además se denuncian. Si esto llegara a ser efectivo, ellos son tres autores de soborno. Por lo tanto, pareciera que su estrategia era destinada a que efectivamente el alcalde les pagara cantidades que la Chifar no tenía cómo pagar. Insisto por esta situación de caso fortuito que se genera a propósito de la baja del precio de los productos. Este testimonio que decía usted ha sido uno que han publicado del chofer cuando él señala que fue a dejar a la sede de Recoleta del Partido Comunista y que fue pedido por el propio alcalde en este bono. Entonces sería falso y es el que se dio a conocer porque no es nuevo. Ahora se dio a conocer o se publicó nuevamente lo que ya se había conocido en 2021. Lo que señala todas las personas involucradas en esto es que esta es una historia generada y presentada además justo cuando se genera el quiebre económico en la situación de la negociación con la Chifar para perjudicar al alcalde y no solo perjudicarlo sino que también presionarlo para que él por miedo pagara esta cantidad de dinero. Y eso nunca estuvo dispuesto, digamos de alguna manera, a sus abogados, los que ven la quiebra. Porque efectivamente esto es una causa que se tiene que investigar donde la querida además parte por una estafa. Estafa que no tiene absolutamente ningún sustento porque acá hay una negociación, hay una compra, hay una quiebra. Por lo tanto tampoco hay una figura que permita que ellos hayan sido estafados. Y esto era un mal negocio y tendrán que ver cómo ejercen acciones civiles para recobrar eso. Pero lo cierto es que todas las declaraciones que son estas tres, hasta ahora no hay otras declaraciones, efectivamente son tres personas absolutamente involucradas. ¿Cómo le va a creer un tribunal a tres sujetos que no tienen ninguna comprobación material de lo que dicen? Ya, pero ¿que fueron a dejar esto al Partido Comunista o es una mentira inventada? Absolutamente. ¿Quién recibe las cosas en el Partido Comunista? No saben. ¿Quién los atendió? No saben. ¿Cómo era la persona que los recibió? No saben. ¿Cómo fue esa supuesta reunión? Tampoco lo saben. Lo que pasa es que los medios de comunicación haciendo su trabajo publican aquellas partes de las declaraciones que son efectivamente las que suenan a algún delito. Pero lo cierto es que un tribunal oral que conozca esta causa lo más probable es que absuelva a Daniel. Insisto, yo he logrado en estos años que lo represento cuatro sobresedimientos de anexado. Hay muchas denuncias y querellas. El problema es que lo que sale en la prensa deja una verdad mediática que finalmente después no se condice con lo que judicialmente pasa. Abogado, ¿el alcalde entonces nunca solicitó una bonificación en ese proceso de negociación? En ningún momento. Y yo te pregunto, o sea, te puedo afirmar, de todo lo que hay en la investigación, y porque yo la conozco, porque el medio que publicó esta noticia no conoce la investigación, no hay ninguna conversación, no hay ningún correo, no hay ninguna referencia a que el alcalde haya tenido ni siquiera reuniones. Vamos a preguntarle efectivamente a estos sujetos que dicen que se reunieron con el alcalde de la municipalidad, ¿quién lo recibió? ¿Cómo efectivamente fue esa reunión? ¿Quiénes estaban? No hay información de aquello. O sea... De hecho, perdóname, el dueño de la empresa dice, yo jamás tuve ningún contacto con el alejado. Ya, es que eso le voy a preguntar. Entonces, usted como abogado del alcalde de Recoleta, ¿descarta cualquier relación que tenga el jefe comunal con esta empresa? Lo que te puedo afirmar es que de todos los antecedentes que hay en esta investigación y que yo conozco desde el año 2021 y que actualizo mensualmente y regularmente, no hay ninguna comunicación entre las personas de la empresa y Daniel Jaue. Y ya se han revisado todo. Ellos, de Álvaro, que es el dueño de la empresa, César Ramírez y el chofer, entregaron sus teléfonos, alzaron su secreto para que se pudieran pedir efectivamente sus comunicaciones a la empresa telefónica. Por lo tanto, efectivamente, la fiscalía va a tener todo. Hay pericias en curso, hay una serie de información. Pero lo cierto es que no hay ningún antecedente que vincula a Daniel Jaue con esta supuesta historia. Porque es una historia contada por tres personajes molestos porque perdieron dinero y plata a propósito de un negocio con la pandemia. Y eso es una cuestión distinta a la irresponsabilidad que comete la tercera a propósito de esta publicación. Que, insisto, las acciones legales se van a ejercer en la medida que ellos no publiquen otra nota diciendo que se equivocaron. Y que el dato probablemente fue malo. Y ustedes saben que hoy día los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Yo difícilmente creo que se pudiera... Porque si tú ves todo lo que sale en la prensa, todos citan a la tercera. Porque es su responsabilidad haber publicado algo que ponía esta semana al alcalde en el banquillo lo ha acusado. Abogado, ¿cómo entienden ustedes que el CDE, el Consejo de Defensa del Estado, no se haya hecho parte tampoco de esta causa? El Consejo de Defensa del Estado, en el que yo trabajé varios años en el área penal, toma decisiones a propósito de su comité penal. Lleva los antecedentes del comité penal. Y el artículo 41 de la ley del Consejo de Defensa del Estado obliga a la fiscalía que cuando hay intereses del Estado los notifique. La notificación al Consejo de Defensa del Estado fue hace mucho tiempo. Y eso lo tiene hace mucho tiempo el Consejo de Defensa del Estado y conoce los antecedentes de la investigación. El Consejo de Defensa del Estado no se querella por querellarse. Tiene que pasar por un filtro. Distinto a lo que ocurre con un particular que se querella sin ninguna responsabilidad. El Consejo de Defensa del Estado no se ha querellado porque no hay antecedentes que permitan efectivamente acreditar algún tipo de delito. Y si lo hace tendrá que llevar adelante su acción, pero tampoco el Consejo de Defensa del Estado tiene certeza de lo que va a pasar porque efectivamente eso tiene que determinarlo en un tribunal. El alcalde de Jaude podrá ser formalizado en esta u otra causa, pero en los años que lleva de gestión y yo con varios sobresedimientos ya obtenidos por el alcalde nunca ha sido formalizado y en esta causa ni siquiera ha sido citado a declarar. Y cuando sea citado a declarar tendrá que explicarlo y dar sus razones de por qué lo vincularon de esta forma. Pero lo cierto es que la investigación que hoy existe y que tiene la Fiscalía desde el año 2021 no hay ningún antecedente que a mi parecer, como su defensa, permita efectivamente acreditar un delito de coche. ¿Y usted ha podido conversar sobre la formalización con la fiscal? Yo he tenido reuniones con la fiscal durante toda la investigación y la información que tengo de toda, de este año y medio de investigación, es que la Fiscalía no está preparando una formalización que además pone una cuestión que no es real. Tú sabes, las características de una formalización no son como una acusación. La formalización es un escrito que probablemente va a tener una plana y que la Fiscalía presenta. La Fiscalía no está preparando nada, la Fiscalía está investigando como en cualquier otra causa. Y yo te puedo dar fe que la fiscal de esta causa, como me ha pasado en todas las causas, y he tenido muy buena experiencia, viendo causas efectivamente en esa Fiscalía, en ningún momento fue la Fiscalía la que filtró esta noticia. Este fue un mal dato que le entregaron a la periodista y de la que se va a tener que hacer cargo, porque efectivamente además genera un entorpecimiento en la investigación. ¿En qué sentido? Es complicado que un fiscal investigue cuando sale una noticia que señala que van a formalizar a uno de los imputados sin que haya sido un dato de ellos. Entorpece la gestión de la Fiscalía porque la Fiscalía va a tener hoy día una situación que salió publicada en la prensa y tiene una investigación que no tiene ni siquiera, no tiene decidida ni pensada una formalización. Por lo tanto, es un entorpecimiento que los medios realizan. No siempre, tengo muy buena experiencia también con los medios de prensa, pero en este caso, la Fiscalía está investigando objetivamente cómo corresponde y esta noticia va a tener que efectivamente el medio desdecirse porque comete un error que a mi parecer es bastante grave. Ya, y ustedes van a esperar esa fecha que es el 27 de julio y de ahí, ¿evaluarían alguna acción legal? Me imagino que hay que esperar, o sea, efectivamente vamos a esperar el plazo fatal que pone la tercera en el banquillo de los acusados, que son palabras del reportaje, para ejercer acciones legales porque es lo que corresponde, porque esto no solo perjudica a Daniel Jau, también perjudica a los medios de prensa. Es muy irresponsable publicar una filtración, porque concordemos que lo que publica la tercera es una filtración que no sabe nadie, que nadie conoce y que es mentira, donde pone en una situación, además, no solo a la defensa, sino que también pone en una situación compleja al Ministerio Público porque lo que muchas veces ocurre es que dicen que el Ministerio Público es el que filtra y eso no es efectivo, eso no es real. Por lo tanto, se va a tener que hacer cargo efectivamente de lo que ocurrió y la investigación tendrá que seguir. Si ustedes quieren, yo puedo venir en 10 días más cuando pase el plazo fatal a comentarle las acciones legales que se van a ejercer, porque efectivamente es importante que los medios de prensa cubran todo. La noticia que se publicó perjudicando al alcalde, pero también cuando pasan 10 días la prensa va a tener que decir pareciera que no era verdad y el dato no era tan bueno como publicó el medio de la tercera. Esperemos qué pasó de la fiscalía ahora. Gracias, abogado, por esta cosa. Muchas gracias por la invitación.